Hola, hola familia poderosa, espero que estén muy bien y en especial a mi familia poderosa de San Salvador, Atenco, Estado de México, allá en la zona de Texcoco. Pues familia, este video es un poco triste porque lamentablemente el evento del día de hoy, aniversario de Rumba 97, pues queda cancelado por seguridad de todos los staff, de los equipos y principalmente de ustedes como público. Se ha determinado que este evento se cancela por el día de hoy, vamos a buscar una pronta fecha para pues reagendarlo y esperemos que contaros con su presencia. Yo sé que se va a poner muy chido, muy bueno, ya había muchas preventas y aprovecho también para comentarle a las personas que compraron sus preventas, que se comuniquen con la comisión organizadora para que les hagan el reembolso o se pongan de acuerdo si lo quieren para el siguiente evento que se va a realizar. Una disculpa, lamentablemente la lona se cayó, la lona que cubría este evento pues colapsó con la lluvia. Ahorita les voy a mostrar unos videos de cómo se cayó la lona, cayó granizo y además pues ahorita ya la pista está totalmente encharcada y pues no, no, yo creo que no es conveniente que asistan a bailar de esta manera y pues pensamos en ustedes familia, así es que por eso se tomó esta decisión y pues les mandamos un fuerte abrazo, felicitamos a Astero Rumba 97 por su aniversario y le mandamos un fuerte abrazo a todos los compañeros de trabajo y a los chocopoderosos que ahorita van a estar en China loca con todos los demás staffs, pues lamentablemente recogiendo el equipo en estas condiciones, pero, familia, gracias por su comprensión y los vemos en el próximo, los quiero mucho y mañana nos vemos en Amecameca. Va, un abrazo, bye. Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!